Ay que buena noche buena, con felicidad Pasarla entre amigos, con felicidad Bebiendo y tomando, con felicidad Caballero, con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta Que siempre pasar la noche buena, con felicidad Con tu venza, con felicidad Pasarla entre amigos, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Riendo y cantando, con felicidad Caballero, con felicidad Ay que bueno es noche buena, con felicidad Pasarla entre amigos, con felicidad Y en musicalidad, con felicidad Caballero, con felicidad Me gusta bailar, me gusta tomar Me gusta reír, me gusta cantar Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta Que siempre pasar la noche buena, con felicidad Con mi madre, con felicidad Y con Jenny, con felicidad Y con los latinos, con felicidad Bailando y tomando, con felicidad Comiendo lechón, con felicidad Caballero Ay que bueno es noche buena, con felicidad Pasarla entre hermanos, con felicidad Y en la Feria Cali, con felicidad Me gusta la cena, que tenga lechón Que tenga buen vino, que tenga buen ron Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta Y siempre pasar la noche buena, con felicidad Caballero, con felicidad Pasarla entre hermanos, con felicidad Y en Bogotá, con felicidad En Bucaramanga, con felicidad En Cartagena, con felicidad En Medellín, con felicidad Y con todos los amigos, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Bebiendo y tomando, con felicidad Con Doña Gabriela, con felicidad Y los latinos, con felicidad Y con los del barrio, con felicidad Ahí me voy a gozar, con felicidad Y vamos tomando, con felicidad ¡Gracias!